¿Qué tal amigos de La Octava? Bienvenidos a un nuevo reporte. Queremos darles a conocer que el viernes 11 de febrero, autoridades municipales de La Paz dieron a conocer las actividades para este 14 de febrero, Día de San Valentín. A continuación tenemos las palabras de la encargada de Emma Verde, quien nos detallará sobre estas actividades. Escuchemos. Para este Día de San Valentín, Santo de los Enamorados, estamos preparando en los parques, en cuatro parques y dos espacios, muchas actividades para los enamorados. Tenemos los lazos de amor, ven a Emma Verde y cumple tu lazo de amor. Esto estamos ya no una nueva moda, no hacer los candaditos simplemente, sino llegar y adorar todos nuestros parques municipales de amor. Los parques habilitados va a ser el parque de Pura Pura y el parque de Cota Cota. Y tenemos dos jardines, el Jardín Botánico y el Jardín Japonés. El Jardín Japonés se está abriendo al público después de muchos años y ahora lo queremos brindar la mejor experiencia a las parejas que nos visiten mediante luces y sonido también. Va a estar ambientado, va a haber sesiones de fotos, va a haber también nuestros parques de Cota Cota y de Pura Pura, va a haber venta de algodones de azúcar, de churros, de todo aquello para que disfruten nuestros visitantes. Ahora, ¿la población dónde puede consultar los horarios? ¿En qué horario pueden ver? A través de nuestro Facebook tenemos habilitados los horarios, tenemos también el registro del Jardín Japonés y pueden hacer cualquier consulta a nuestra página de Facebook y el WhatsApp. Ahora, indíquenos, ¿qué hay en cuanto a las medidas de bioseguridad? Se va a controlar, estamos cumpliendo las normas del COEM. Respecto al carnet de vacunación, lo vamos a exigir a la entrada del carnet de vacunación, el uso del barbijo, tenemos ambientes para el lavado de manos y, como siempre, precautelar que la población pueda disfrutar de los espacios abiertos. Por otro lado, habrá una venta de variedad de especies de plantas interior y exterior. Ema Verde te invita a visitar el día domingo 13 y lunes 14 de febrero en el Jardín Japonés, Laguna Cotacota y Jardín Botánico para que puedas adquirir una plantita o los novedosos terrarios. A esto se suma el vividero municipal de Aranjuez que hace una oferta en plantines del 2x1 hasta este fin de mes, de lunes a sábado. Los precios van desde 5 bolivianos hasta 10 bolivianos. Tengo una invitación a todos los que nos están viendo a través de redes sociales. Bueno, los invitamos este lunes 14 de febrero, Día de San Valentín, patrono de los enamorados, a disfrutar de la naturaleza y crear nuevos lazos de amor con la naturaleza, con la pareja y pasar un lindo 14 de febrero.